Los políticos cada vez están más en tela de juicio debido a acciones e irregularidades de algunos. Esta vez fue el programa Contacto que reveló una serie de conflictos de interés de los parlamentarios. Los detalles en la siguiente nota. Desde ya hace algún tiempo que el mundo de la política viene dando que hablar con conflictos internos y cuestionadas decisiones. Este martes el programa Contacto reveló a través de una investigación una serie de irregularidades de los honorables al momento de declarar su patrimonio. Primero hay una obligación legal. Todo parlamentario, incluso la ley establece como requisito, como del punto de vista de la probidad pública, todo parlamentario y funcionario público debe hacer una declaración de patrimonio. ¿Y eso qué significa? Debe declarar los bienes muebles, inmuebles, las acciones que tienen, los depósitos, fondos mutuos, incluso la participación en sociedades. Durante tres años, los periodistas del programa de Canal 13 estuvieron tras los pasos de 158 parlamentarios y se descubrió que muchos de ellos no han declarado sus intereses en distintas empresas y sociedades y se han beneficiado de las leyes que votan afirmativamente. El ejemplo más típico lo tenemos con el ex candidato Lorenz Goldberg, que precisamente no declaró, incluso hay que declarar los patrimonios y las inversiones que se hacen en el extranjero, no solamente a nivel nacional. Y eso desde el punto de vista de la transparencia en el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, si hay alguien que posteriormente oculta patrimonio, evidentemente comete una irregularidad en el punto de vista administrativo y puede ser incluso, puede iniciarse un sumario administrativo y ser instituido de su cargo. Uno de los casos más comentados a través de las redes sociales fue el del senador Andrés Saldívar y su fallecido hermano Adolfo, quienes hace algunos años participaron en las discusiones de la ley de pesca, pese a tener al menos 18 familiares con acciones en dichas empresas. También se mencionó que el senador Udi, Alejandro García Huidobro, tenía acciones en la pesquera Navarino y que un hijo del senador Jovino Novoa es ejecutivo de una compañía pesquera. El tema de la transparencia es un tema que se instaló en Chile para quedarse. Estamos todos, gente pública, la de la televisión, las empresas privadas, la gente de la política, el escrutinio público. Y en virtud de eso tienen que aceptar que se les investigue, que se haga reportaje. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar con respecto a los políticos que tenemos a la cabeza, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen y cómo dicen las cosas. Entonces, primero quiero ver el reportaje en realidad. Uno de los ejemplos mostrados en el programa Contacto y que llamó más la atención es el del diputado Udi, Ramón Barros, quien tiene un fundo declarado, pero no se deja explícito qué tipo de plantación tiene ahí. El problema es que el legislador posee plantaciones de viña, más de 40 hectáreas, y pese a ello votó favorablemente para que se pudiera seguir la publicidad de alcoholes en carreteras y no apoyó una forma para reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes, lo que podría generar conflictos de interés. ¿Por qué es importante? Porque ellos, particularmente, al momento de tomar una decisión o al momento de votar un proyecto de ley, ahí se puede producir la incompatibilidad de intereses respecto de empresas en las cuales ellos tienen invertido parte de su patrimonio. Y claramente, la ley en esa materia es súper clara, y cuando hay una incompatibilidad de esa naturaleza, tienen que inhabilitarse para votar ese proyecto de ley. Esta investigación sale a la luz justo en el momento en que tan solo semanas atrás, candidatos al Parlamento dieron la idea de rebajar los sueldos de los parlamentarios en un 40%. Si usted no lo sabía, el sueldo de los diputados supera los 5 millones, y en el caso de los senadores, este pasa a los 8 millones. Veámosla, no tengo inconveniente. Si el punto es reducir los ingresos de los representantes del sector público, bueno, veamos, presidente, ministro, subsecretario, parlamentario. Sí, es una propuesta, la verdad que bastante, cuento yo, demagógica, porque si tú comparas los sueldos que tienen los legisladores en Chile, es muy similar, o diría yo incluso, está en el promedio de los legisladores en Latinoamérica. Para que usted se haga una idea, el dinero que reciben mensualmente los diputados equivale a 30 sueldos mínimos, y en el caso de los senadores, esta cifra alcanza los 45 sueldos mínimos. Son los denominados conflictos de interés que salen a la luz gracias a una investigación del programa Contacto, y que ponen nuevamente en la palestra a nuestros parlamentarios.